Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Maffer y el día de hoy nos encontramos en la agencia de 5 señores en donde venimos a disfrutar de la quema de juegos pirotécnicos. La verdad es que ya hay bastante gente en este lugar esperando que suceda este evento, así que suscríbete, activa la campanita, de las notificaciones para que estés pendiente a nuestros nuevos videos. ¡Comenzamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Esta la línea! ¡Gracias! 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 No trajeron muchos huevos? Solo go pa, se me parece que la derecha se quedaron fácil y lo paso ¡No sea, su manera! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Un poquito gas, me dice, por lo que se me importa en droga comina. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Te mamaste! Prima, pendejo, prima Prima, pendejo, prima Prima, pendejo, prima Prima, pendejo, prima